El rey continúa su evolución de manera favorable. Así lo ha manifestado el último parte médico difundido por el Hospital Universitario Quirón, donde permanece ingresado el monarca. Don Juan Carlos ha pasado muy buena noche, sus constantes son estables y su estado de ánimo sigue siendo bueno. Además han avanzado que hoy mismo comenzará a caminar por su habitación. En el día de ayer se levantó, dio varios pasos por la habitación y permaneció sentado durante un corto periodo de tiempo. A lo largo del día de hoy está previsto que pueda iniciar la deambulación por la habitación con la ayuda de un andador. Su Majestad fue operado el pasado martes de la cadera izquierda. La operación fue un éxito y los médicos han asegurado hoy que el posoperatorio inmediato ha transcurrido de manera completamente satisfactoria. Por otro lado, la ministra de Sanidad ha visitado al monarca esta mañana. A su salida del centro ha comentado a los periodistas cómo ha visto al rey. Está en un estado de ánimo estupendo y que no hay más que verle para saber que todas las cosas, que todo va muy bien. El próximo parte médico se comunicará mañana a las 12 del mediodía. Por ahora, tanto médicos como visitantes coinciden en que Don Juan Carlos está evolucionando mejor de lo esperado.